Amazon prepararía serie de God of War God of War de PlayStation protagonizada por el guerrero espartano Kratos podría convertirse en la próxima serie que salta de las consolas a la televisión de la mano de Amazon Prime Video. Aunque por el momento ni Sony o Amazon han comentado nada al respecto, según informa Deadline, la plataforma se encuentra a punto de cerrar las negociaciones para trasladar a imagen real la épica franquicia de videojuegos. Mark Ferguson y Hawk Otsby, los creadores de la serie de The X-Pan, serán quienes se encarguen de llevar a cabo la adaptación de la épica God of War que, además, contará con la producción de Ralph Jotkins, el showrunner y productor ejecutivo de La Rueda del Tiempo. Se desconocen más detalles del proyecto. En el desarrollo de la ficción estaría implicada PlayStation Productions, la división de Sony Entertainment que se encarga de las adaptaciones cinematográficas de sus videojuegos. King Arthur, Night's Tale se retrasa otra vez. Al final no fue en febrero y tampoco lo será en marzo. Neocore Games ha comunicado que King Arthur, Night's Tale, se retrasa una vez más y finalmente no será el 29 de marzo cuando se había planeado que se pondría a la venta su versión final. La nueva fecha que se ha escogido para su publicación es el 26 de abril. En esta ocasión el estudio ha afirmado que este cambio servirá para que el equipo tenga tiempo suficiente para realizar los últimos retoques y al mismo tiempo cumpla con las expectativas de los jugadores. Además, también le ayudará a comprobar que no hay errores y pulir toda la experiencia en general. Evo 2022 ha publicado la lista definitiva de los videojuegos que protagonizarán la edición de este año. Un total de nueve títulos para el que sin duda es el mayor torneo de videojuegos de lucha que tendrá lugar del 5 al 7 de agosto en el Mandalay Bay Resort & Casino de Las Vegas, Nevada. Entre todos ellos, podemos observar la presencia de algunos juegos que nos resultarán muy familiares porque se han disputado en competiciones durante los últimos años. Aún así, destaca que la mayoría de ellos será la primera vez que aparezcan en el Evo. La lista que refleja es la siguiente. Dragon Ball FighterZ Grand Blue Fantasy Versus Guilty Gear Strive Melty Bluff Type Lumina Mortal Kombat 11 Ultimate Schoolgirls Second Encore Street Fighter V Champion Edition Tekken 7 Y The King of Fighters XV Destaca la ausencia de la saga Smash Bros. en la lista, aunque tiene su motivo. Ya que hace no mucho, la propia cuenta de Evo confirmó que Nintendo había optado por no llevar este año ninguno de sus juegos al torneo. Por el momento, no se sabe si esto mismo sucederá en los próximos años o no, pero Nintendo no se ha pronunciado al respecto. Continuará con juste algo. ¡Gracias!